Hola Cáncer, bienvenida de aquí en Angélica, yo soy Mati y lo que vamos a estar leyendo para ti es la lectura de la próxima relación mira, ya sale la primera carta próxima relación que va a estar llegando a tu vida ya, este mismo mes wow, wow, próxima relación que parece que aquí hay cosas bonitas vamos a ver qué nos dicen las cartas, cómo nos cuentan la historia y como siempre deseándote que te encuentres muy bien de salud tú, tus familiares, deseándote que todo esté bien contigo y como siempre si te gustan este tipo de vídeos regálame tu like ahí donde me veas, en la red social que te guste, visualizar porque de esa forma los motores de búsqueda te van a seguir trayendo todo mi material dedito para arriba en Facebook, dedito para arriba en Youtube suscríbete al canal, así recibes todo gratuito y también sígueme por Instagram, márcame ese corazoncito porque así Instagram también te lo va poniendo cada vez que subo vídeos subo vídeos todos los días, todos los días hay dos vídeos, a veces tres vídeos y seguramente siempre habrá algo de tu interés, sí así es que vamos a hacer esta lectura vamos a olvidarnos un poquito de los problemas y vamos a pensar en el amor y ya voy viendo, ya voy viendo situaciones románticas que vas a tener este mes y vamos a ver un poquito cómo se viene esa persona uy, se está, me la han tirado las cartas saltan, 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 saltan y vamos a ver a qué nos pueden decir las cartas de esa persona que va a estar entrando en tu vida hay gente con la que estoy hablando hay gente con la que estoy hablando por consulta y que primero me dicen Mati, es que yo no voy a encontrar el amor y menos en esta situación que estoy de cuarentena o lo que sea y es que yo misma quedo sorprendida porque el amor está rondando está rondando y yo digo, mira tú o sea, por un lado hay caos pero por otro lado hay amor que nos ronda así es que vamos a vamos a tener en mente positiva que sí que nos va a llegar ese amor que estamos esperando y mira tú por dónde mira de lo que me hablan la primera carta me estaba hablando justamente de la aparición de una persona una persona que sí que viene con amor para dar sí que viene con el corazón como quien dice, en la mano sí que viene dispuesta a tener una relación una persona que dice que nos atrae rápidamente se nos hace muy, vamos a decir como muy atractivo o atractiva y que rápidamente empezamos un bonito romance un romance que parece de ensueño un romance que parece como de magia de cuento de hadas y que parece que nos va a estar rápidamente teletransportando justamente a esa situación una persona con la que podemos empezar ya una relación bonita una relación estable por lo menos eso es lo que nos dice esta persona está dispuesta a empezar un viaje romántico contigo yo te felicito de todo corazón mi vida porque esta es de las lecturas más bonitas hasta este momento que estoy haciendo para este mes ¿sí? y mira tú por dónde esta 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 relación viene con anillo en dedo ¿no? como quien dice así es que parece ser que las intenciones de esta persona por lo menos se muestran de esta forma ¿sí? se muestran en querer enrumbar una relación en querer comenzar una una situación seria con planes de futuro como quien como quien lo explica ¿vale? vamos a ver a qué más nos pueden decir las cartas acerca de estos nuevos comienzos para cáncer y vamos a ver que le he cogido miradlo le he cogido aquí en el aire ok entonces entonces dicen las cartas que vas a empezar a conversar con esta persona pero parece ser que no es la única persona con quien tienes contacto o la única persona con quien tú digamos estés barajando un romance estés barajando empezar una relación tal vez como mucha gente estás ahora en casa en cuarentena y estás chateando con varias personas lógicamente de esas conversaciones de esas como se llama días que van pasando y que vas entablando nuevos temas pues vas a estar empezando a tratar de ver quién es la persona que te sirve para pareja quién es la persona con la que te gustaría quedarte o con la que tienes mayor magnetismo cuál te representa mucho más una relación bonita ¿sí? y vas a estar justamente analizando a esta gente que tengas a tu alrededor si cáncer entonces ves por dónde me salen muchas conversaciones con esta gente vamos a ver que no tiene que está esta se ha quedado aquí mira tú entonces de estas de estas conversaciones me dice que tú vas a estar como interactuando al principio del mes tal vez tú te vas a sentir que que bueno hay mucha gente nada te sirve no encuentras a la persona ideal no logras hacer como una especie de match con la persona que te gusta o que te gustaría pero para el final de mes parece ser que has encontrado a esta persona que es la que me describen en las cartas que es una persona que parece que sí puedes llegar llevar a cabo una relación así sea a la distancia yo al principio la verdad te veo como sintiéndote solo o sintiéndote sola y en una situación como muy triste de qué voy a hacer nunca encontraré y cuanto antes salgas de esta sensación y te abras a conversar a conocer ¿no? tal vez primero sin buscar más simplemente un poco de compañía ¿no? para esta situación como de soledad pero también lo que me dice el guía es que hay mucha gente sintiéndose ahora como tú hay mucha gente que está pasando por el mismo problema que tú ¿no? de no encontrar pareja de tener problemas con el trabajo de tener que estar en cuarentena de ver las noticias ¿sí? y de esto puedes empezar a hablar con gente y empezar a ver justamente con quién vas a tener esta esta vamos a decir como este encaje ¿sí? encajamos las dos personas ¿sí? y me dicen que va a salir sumamente exitoso para ti así es que no te no te no te sientas ni negativa ni nada lo que sí me dicen en las cartas es que las cosas ya no van a ser como antes si tú conocías a gente pues conversando bailando saliendo esto no va a ser así o no va a ser así en un tiempo todo cambia no te apegues a formas de hacer no te apegues a formas de ser no te apegues hay nuevas formas mira me está viniendo a la mente una película ay es con la ay que no me acuerdo el nombre algo así como cuando fulanita conoció a Menganito y es con con la ay que no me acuerdo el nombre por favor es que me ha venido la escena voy a describir la escena porque no me acuerdo no me acuerdo esta actriz la actriz del beso francés de French Kiss Meg Ryan Meg Ryan es con Meg Ryan y la imagen que me ha puesto el guía en la cabeza es en una parte de la película cuando Sally conoció a Sam o Sam conoció a Sally o algo así se llama la película y hay una parte en que ella está muy triste porque ha terminado relación con su pareja y él también está triste porque ha terminado relación con su pareja ellos dos no son pareja pero son amigos y entonces está ella en su cama viendo la tele y él en su cama en su casa viendo la tele también y los dos están al teléfono mirando la misma película ¿sí? y esto es un poco lo que me dice como se llama el guía ¿no? que vamos a tener una relación distinta donde nos vamos a conocer más ¿sí? de una forma distinta no quieras apegarte a la forma como se hacía antes a la forma como hemos ido llevando las relaciones antes que era simplemente oye nos vemos oye salimos oye vamos a tomar una copa vamos al cine ahora haremos las cosas distintas ¿no? rollo por videollamada a lo mejor oye ¿qué estás comiendo? oye mira estoy viendo esta peli mientras que hablas estás como entre comillas acompañado acompañada de esa persona pero cada uno tal vez en su casa ¿no? entonces de esto me habla esta carta ¿no? de como caminar un rato solo o sola ¿sí? para luego irse conociendo ¿no? dejar atrás todo lo las formas que antes teníamos de conocernos de encontrar pareja y para buscar todo de una forma yo lo veo como un nuevo amanecer en lo que realmente son los sentimientos y ya no tanto la atracción netamente sexual o física ¿no? que también es importante porque forma parte de una relación ¿no? lógicamente yo puedo encontrar que una persona es maravillosa pero que no me gusta su olor y cosas entonces ya no me resulta tan maravillosa cuando le conozco el físico ¿no? pero un poco esto es ese desarrollo que tal vez hemos perdido de de tener esa pareja esa pareja como se llama digamos en lo físico cercano ¿no? me dicen las cartas que al principio para cáncer esa 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 vamos a decir esa distancia estas diferencias van a ser como complicadas para cáncer ¿no? cáncer se le va a hacer muy cuesta arriba llevar una relación al principio así pero posteriormente se va a dar cuenta que abre paso a una especie de era totalmente distinta donde hay mayores sentimientos donde va conociendo mucho mejor a la persona y donde también sí que se puede encaminar luego para formalizar una relación cosa cosa que antes tal vez pues en este mundo de juguetear 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 pues no se hubiese hecho ¿no? y más bien cáncer está apuntando por una bonita relación hacia el futuro ¿sí? una relación que va a ir creciendo una relación que dará luz en el futuro una relación de un nuevo comienzo en una nueva vida ¿vale? así es que yo me alegro muchísimo por ti cáncer porque realmente parece ser que vas a estar haciendo y quédate quédate con estas estas cartas tan emblemáticas ¿no? emblemáticas de felicidad de viaje romántico de boda de viaje de novios o sea empiezas una relación totalmente distinta basada más en los sentimientos y no tanto en la frivolidad que a veces pues nuestro mundo se ve sumergido ¿no? por la materialidad del propio 3D que la materialidad no está mal es parte del mundo no podemos obviarla y solamente vivir del espíritu es un mundo material ¿no? hay que tener un balance y parece que ahora justamente se va a balancear para ti cáncer te deseo lo mejor que estés sobre todo muy bien de salud ¿sí? y y a conserves así también a toda tu familia te deseo que pases un bonito mes tú sabes que ya están en el aire los vídeos del horóscopo de este mes y también las bendiciones de este mes puedes ir a mi canal de YouTube que es donde principalmente está todo registrado y tienes ahí todo gratuito para ti un besito muy gordito nos estamos viendo pronto bye bye